qué pasa gente como estamos aquí y aquí estamos no parece que estoy masadísimo pero lo que pasa que parece que estoy mas masadísimo con este sueldo no estoy todo ancho que pasa gente como iba diciendo aquí y aquí estamos de vuelta por el canal después de esta estupidez que como siempre sueldo y seguiré soltando lo siento mi niño soy así les traigo lo que tanto choleo lo que tanto les angustia lo que tanto les amarga leer pero es necesario si queréis tener un mínimo de chance a ganar ya que por lo menos yo si no me leo esto al carecer de manos pues sin la información de los cambios y sin manos pues no voy a ganarle ni 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 a un animalito desde tier 1 entonces hay que leer los parches hay que leer las patch notes y hay que darnos cuenta de dónde va a ir el meta vale así que sin más dilatazado espero que estén dejando ahora mismo les doy un segundito vale para que bajen dejen la campanita se suscriban y también recordarles que ahora mismo me juego este dedo porque el otro ya lo perdí niño niño a que estoy en directo abajo en la descripción en twitch porque estoy todos los días más de 6 7 8 horas por ahí que ya saben pásense por ahí a dar muchísimo amor por ahí que también estamos muchísimas horas todos los días así que si no van por ahí es porque no quiere vale dicho esto como les iba diciendo sin más dilatazado comencemos tenemos los primeros cambios bueno son muchísimos cambios vale a los bastones arcanos a las masas aunque pongan aunque ponga ejes son más avales a las masas tenemos todo esto para las masas ya es que este vídeo seguramente se llame en el feo a las masas no a las hachas perdón que no sé ni lo que digo a las hachas vale son las hachas adiós a las hachas entre comillas a la hacha vieja hola a la hacha del futuro se viene el nuevo meta ahí lo dejo arcos ballestas bastones malditos también bastante para los bastones malditos daga bastones de fuego bastones de hielo un elfeo muy dura los bastones de hielo a los martillos a los pries a las masas a los boys staff de a los dos a los dos curan al naturel y al pries a los bastones de cuarto creo que son los de los de cuarto staff ahora me acaba de partir ya porque yo lo tengo un juego en español y aquí me acaba de partir ya déjame des traducirla como se des traduce esta mierda como se desaita heavy clave pero ese chico porque ustedes saben que yo hago esto improvisado por cierto tienen la cifra rider un panita que está en directo ahora mismo cuarto staff las las varas cabrón se llaman 4 está pero qué puta mierda de nombre quién es el inglés que le puso ese nombre perdón pero ustedes saben que yo lo hago así yo cero preparado a mí me encanta la salsa del momento tenemos como les iba diciendo muchísimos nerfeos pero sobre todo de armas vale de armadura solo tenemos este poquito y vamos a ir empezando ahora sí que sí vale perdón es que no no sabía lo que era cuatro está para no sabía que era la puta vara vale tenemos los los bastones arcanos que le meten un buffetito a lo que es el agujero negro que es una especie de cambios digamos entre muchas muchas tal para intentar meterla en 7 a de 11 pasa a 14 metros de lanzamiento digamos que tiene un pequeño un pequeño rango más para poder lanzarla desde más lejos de una posición más segura vale pero vemos que el everson ahora ya no ataca a cinco enemigos sino a tres además la curación recibida se ve bufada en la curación reducida se ve bufada el daño reducido también se ve bufado y el daño con tramos también se ve bufado vale es decir le meten una especie de nerfeo y bufeo vale contrarrestan el que no pueda agregar tantos enemigos con que pues haga un poquito más de efecto pero aquí empieza la salsa tenemos la hacha vale el ataque normal de la hacha en vez de atacar pues 0 con 9 va a atacar 1 con 1 que si lo mezclas con velocidad de ataque y demás podrás llegar al 1 con 8 vale casi dando 2 autoataques por segundo que está bastante bastante bien respecto a esto como vas a empezar a pegar mucho más pues directamente le van a cambiar el daño le bajan 9 de daño para que tampoco sea la absoluta burrada tenemos el giro desgarrador que si no me equivoco es la q de todas las hachas ahora el alcance en vez de 6 metros alrededor es de 6 desde 5 y la distancia mínima para el daño en vez de estar pues a tres metros de él tiene que estar a 2.5 está bastante bien la pila del sangrado desgarrador ahora se aplica en el efecto de distancia máxima es decir 2.5 no más lejos pero lo entiendo mucho vale no sabía que aplicará más sangrados dependiendo de la distancia o más daño si es verdad que cifra me dijo que si le dabas en el borde exterior hacía un poco más de daño entonces eso implica el borde exterior ahora está más recortado el borde exterior y la distancia cambia tenemos la rabia desgarradora que es la w si no me equivoco que le cambien el daño del 62 al 50 no sé no se nota mucho pero es que atentos a las hachas pilas de sangrado desgarrado de todas las hachas todos los sangrados de la hacha ahora en vez de meter 5 por 5 con 4 van a meter 4 con 2 y la reducción de curación en acumulaciones máximas en vez de 20 pasa a 12 otro tener feazo pero ahí viene aquí vienen los cambios aumento de adrenalina la w amarilla vale la velocidad pasa de un 50 a un 40 ahora también aumenta la velocidad de ataque en un 40% y la duración pasa de 5 a 7 vale pero si el lanzador no golpea a un enemigo con un ataque normal durante 2.5 segundos el aumento de adrenalina ahora terminará antes es decir si lo tienes al lado y lo estás golpeando bien si lo usas para correr y no golpea aunque sea un mob se te va a ir no está mal no está mal y además le bajan el coste de energía que empezamos a ver los bufeos bastante bien tenemos el sangrado interno también de todas las hachas que esto es en general la detención mejorada de moverse y quedarse quietos sobre los enemigos afectados el intervalo de tic se lo bajan al 0.5 y el daño por tic también le bajan un 55% una absoluta burrada pero le cambian bastante el método de empleo las cuchillas furiosas también de todas las hachas vale ahora golpea en un anillo alrededor del lanzador en un si en lugar de un círculo radio 2.5 será el radio de 6 otro bufeito digamos ahí la hacha de batalla que creo que es la hacha de una mano si no me no me equivoco el golpe vampírico el que le quita un 5 un 10 un 20 un 25% creo que es dependiendo de las cargas que tenga creo se reformó la habilidad ahora se llama blood band y ya no existe esa vale se acabó lanza tu hacha en la dirección indicada a lo la inflige daño físico a todos los enemigos golpeando y lo ralentiza 20% durante dos segundos además robando un porcentaje de la salud que los enemigos hayan perdido según las cargas de sangrado desgarrador del propio objetivo bastante bien y el alcance de la lanza bueno de la hacha pues 17 metros en vez de 22 que era lo que le habían puesto al principio vale tenemos el torbellino para ir acabando con las hachas que como veis tienen un nerfeazo como un burro y un bufeazo también como un burro el torbellino de la gran hacha el tiempo de canalización ahora en vez de ser 5 segundos girando son 25 el daño por ti pasa de 50 a 75 vale el daño a los mobs sigue igual y el enfriamiento se lo suben bastante y ahora dice que el canal ahora es ininterrumpida ininterrumpible pero si es inmune a las ralentizaciones si no malentiendo este tachado quiere decir que esto es lo que estaba por ponerse y decidieron no hacerlo es decir que va a ser incortable pero si lo puede ralentizar qué quiere decir esto por ejemplo le tiras una pegajosa el poder a seguir girando pero va a ir más lento en cambio la habilidad ahora no consume 4 energía por ti mientras se canaliza un total de 24 para la duración completa del canal bueno no está mal no está mal y además en las patas de oso el corte de navaja va a tener un tiempo de reposo que antes era nulo ahora tendrá un 0 con 3 le van a meter un pequeño un pequeñito de ley nada mal nada mal para las hachas tenemos un capítulo entero para las hachas a mí me sorprendió la verdad que dije una una se va y la otra entra ahora la gran haya cuidado que puede entrar muy 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 tenemos por aquí para continuar los arcos únicamente le cambian al arco susurrante para intentar buscarlo un poquitito y el daño mágico se lo suben de 45 a 50 nada más la ballesta tenemos el borrador de ruido de todas las ballestas se reduce el tamaño de la hitbox del proyectil y se ajustó la posición del proyectil para que coincida mejor con su hitbox real el tiro de retroceso de todas las ballestas se redujo el tamaño de la hitbox y se ajustó a la posición para que coincida con su hitbox real aumentó ligeramente la velocidad del proyectil gracias porque era muy raro esos silencios y demás y esas hitbox que tenían las ballestas por ejemplo a mí que soy manos negras no saben lo muy por culeros que tenemos a los bastones malditos a los bastones malditos les cae un buf y un nefito digamos que tampoco hay que tenerlo muy en cuenta al la maldición bill que es la mierda esa de poner la carga en vez de 9 ahora le ponen 11 que te la pueda poner desde tu puta casa en el mcdonald del pueblo tú en tu casa pan te va a mandar la calaverita el perforador de armadura todos los bastones creo que es el rayo láser creo que la mierda esa reducción de resistencia ahora en vez de 0.2 es un poquito menos sino 0.1 vamos a decir 0 con 17 que prácticamente está más cerca del 0.2 casi no se va a notar vale y la duración de la desventaja en esto si se nota por esto el nerf hito en vez de cinco segundos es un segundo menos son cuatro segundos y aquí tenemos el haz maldito de todos los bastones el disco que lanzas para adelante ahora consume acumulaciones de maldición bill para un daño adicional de área por tic a ti se consume cada tic que se consume una pila el rayo inflige 72 de daño en un radio de cuatro metros en lugar del daño de tic base de 36 que sólo hacia el rayo el intervalo de tic en vez de un segundo lo bajan a 0.5 para que golpee más rápido y el número total de tic se lo aumenta de 5 a 10 bufito no está mal el daño por ti aquí viene una locura se lo bajan del 72 al 36 pero bueno vas a poder pegar el doble de tic con lo cual es las gallinas que entran por las que salen más o menos materia oscura de todos los bastones también el daño contra jugadores se lo aumentan el daño contra ambos se lo aumentan el tiempo de lanzamiento se lo reduce el alcance se lo aumentan y la distancia de salto al siguiente enemigo se le habían subido una locura se la volvieron a bajar y se la vuelven a subir pero como veis aquí el editor de albion explotó y tachó la m pero no está hecho el 9 entonces no sé si lo van a dejar en 8 o no sé si lo van a dejar en 9 pero lo que tenemos claro que la burrada que habían puesto no con lo cual bufito no muy locura tenemos gritos inquietantes también de la calavera maldita el daño ya no se puede reflejar lo de la mierda esa y el daño por ti de 25 a 33 un bufito también tenemos las dagas otro cambio aquí bastante 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 intenso tenemos un efecto la garganta cortada par de dagas el pepinazo vale se redujo todo el daño directo y de y desangrado en un 7% un nerfeo del 7% tenemos la blue letter que son la la sangradora el tiempo de reposo desde 0 a 0 con 35 la apuñalada cometida el la que es violeta vale que es como que le bajan la resistencia antes no tenía ceder a una otra 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 y así pues bueno ahora si tiene un pequeñito se ve más o menos lo que le hicieron a las patas de oso algo así vale para intentar equivalar o hacer una balanza entre entre todas las armas y tenemos por aquí afrontando ya la zona final chicos el tema de desde 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 los bastones de fuego esta es bastante interesante porque ya están en meta y veo que no se dan cuenta del potencial que tiene este arma pero bueno la bala de fuego todos los bastones de fuego el área de con ahora se desliza rápidamente de izquierda a derecha cubriendo más espacio horizontal buff y los enemigos alcanzados ahora reciben 75 de más de daño mágico adicional si hay algún q spell de ot o sea un dot activo en el enemigo vale brutal bastones de escarcha o bastones de hielo para todo el pueblo tenemos aquí el nerfeo que tanto queríamos vale le han bajado el daño por salpicadura el tiempo de lanzamiento el radio se lo suben un poquitito debido a ese área de efecto y el área de alcance digamos que también se lo nerfea entonces es un pequeño nerfeito como dije antes las gallinas que entran por las que salen y aquí tenemos el bastón de una mano el de gank se aumenta el tamaño de área defecto ser golpeado por el área ya no enraiza instantáneamente sino que aplica acumulaciones de 3 cc en rápida sucesión el efecto es ralentiza 15% ralentiza 30% se enraiza 2.5 tienes que meterle como digo yo una q se ralentiza una e se ralentiza otra q se enraiza va a aplicar una pasiva con el frost ahora es un poco fumón para algo algo extraño vale o sea un cambio brutal que hacía falta la verdad tenemos cambios en los martillos intentan volver a meterlos al meta los ataques normales del martillo ahora meten más rápido es cada segundo no cada 0.8 y el ataque normal como vas a pegar más pues le bajan un poquitito de 49 a 39 el iron breaker de todos los martillos que reduce la resistencia se la nerfean de 0 17 a 0 14 la hendidura pesada el bombazo el área aumenta ligeramente por lo que se extiende más pero el cono también es un poco más delgado tiempo de lanzamiento buff hit delay nerf de buff en vez de 0.5 para poder esquivarlo ya no tienes chance como te detenido tiempo de reposo 0.5 buffito la habilidad ahora hace más daño directamente en el área de impacto del martillo era lo evidente creo yo lo que debería haber hecho daño en el centro del impacto de 270 a 290 una locura y daño en el resto del cono 271 a 260 está bastante bien además añadían que lanzaba a los enemigos por el aire pero no lo va a hacer tranquilos no va a volver el martillo tranquilos no va a volver ok el grado keeper el libre de la tierra es la manita el tiempo de salto de 0.5 a 0.66 de 6 metros de lanzamiento que tenía se lo nerfean a 5.5 y ahora muestra una indicación del área de impacto durante el salto no es el lugar del guardabosques perdón voy de lado le meten un nerfeo al guardabosque no entiendo muy bien por qué esto del área me gusta pero no entiendo por qué lo nerfean más aumentan el no sé tenemos los bastones de prisma me decepciona un poquitito que nerfen cosas que no lo necesitan el gran bastón le bajan el enfriamiento de la explosión sagrada el número de tic la curación se la bufean el coste de energía si lo bajan a cero en cambio la habilidad consume 3 de 3 con 6 energía por ti mientras se canaliza un total de 18 energía para la duración completa de la canalización vale vale el bastón de toque de vida ahora tiene un intervalo mayor entre tics y la cantidad de tics permanece igual por lo que el tiempo total del cal de la canalización aumentó vale 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 simplemente le meten un segundo más de casteo digamos esfera celestial la bolita vale la que va rebotando tiempo de lanzamiento en vez de tardar un segundo en castear la tarda 0.5 y el hit delay era de cero ahora tiene un poquitito un poquitito vale con lo cual no te va a poder salvar el culo que vaya y que vuelva instantáneamente vale o que te la lancen con la misma valor tiene ese medio segundo para poder rematar al enemigo tenemos la intervención divina de la hallow fall reducción del tiempo de reutilización al curar al menos a un aliado del 40 al 20 bastante fetén vale bastante fetén y se eliminó la mejora de aumento de resistencia putada y en el rango de saldo de 14 a 11 bastante sac en las masas la vendetta la camblan la nerfean brutalmente de 26 metros a 18 brutal el radio de atracción de 9 a 8 brutal en el feo los bastones de naturaleza vuelven al juego rejuvenecimiento bufeo increíble bastante bastante fetén limpiar cura todos los bastones de naturaleza que es la mierda de esa blanca ahora tiene un efecto de curación instantánea en lugar de curar con el tiempo a para le pensé que se refería a esa la curación depende de la comunicación en elimina una pila de rejuvenecimiento de cada liado curado para en la de las carguitas bueno pues tampoco es la la gran columna la gran locura no ahora es instantáneo no es progresivo pero es que lo había leído antes y pensé que la otra locura semilla espiritual la semillita del bastón de una mano el hechizo ahora se puede volver a lanzar en 2.5 segundos pero apilarlo dos veces el mismo objetivo no nada el primer lanzamiento coste de energía de 18 a 9 bastante bueno el bastón el rampage vale el que tira el ciervo para adelante tocar el animal espiritual en sí ahora cura instantáneamente de 30 pasará a 60 y fetén valor de curación base de ti de 8 a 12 y aumento de curación por aliado adicional del 50 al 30 bueno algo hace tenemos aquí las varas van las varas que no sabía que se que se llamaban cuatro para la antigüedad pesada que es el pepinazo al piso y ajustó el área de impacto en una forma rectangular que golpea un poco más ahora no tiene hit delay y el tiempo de reposo es de 0.5 pero le reducen el daño al ser más fácil de dar vale ataque en bóveda esto lo tachan y pone se va a seguir siendo la misma lo único que el tiempo de reposo ahora lo aumentan y también reduce resistencias enemigas en 0.05 durante tres segundos sea una puta mierda reduce no ni ni un 0 1 la resistencia pero bueno reduce resistencia la posición final del salto ahora está con compensada en tres metros correcciones visuales para la animación de salto en pin alto vale no está mal las lanzas el spirit hunter lo nerfean las espadas le meten un pequeño pero es que es lo mismo un pequeño bufito digamos que va a pegar más por segundo pero bueno las espadas en lo que más digamos más bufo que nerf van a pegar más por segundo pero tienen menos daño me explico en vez de pegar una vez por segundo pegarán dos pero en vez de pegar siempre ganan 50 pero al final es lo mismo la vaina que entra por las que salen todas las espadas de la espada ancha la la doble la claren y la gelatina vale sufren lo mismo en los ataques normales en offhand tenemos el cetro sagrado que ahora es nerfeado de 2.5 de dar 2.5 de resistencia multitudes ahora da 1 con 2 y en la mierda esa de de gide astral lo que no me sale el nombre ahora en inglés que tampoco se llama así en español sufre un pequeño nerfeo que tampoco se notaría mucho vale los cascos digamos que tampoco es la gran locura siempre lo mismo con el casco de guardián que no termina de encajar la capucha de erudito la la nerfean vuelven a a buffar la alien y la espectre la nerfean vale daño por quemaduras contra jugadores de 66 de daño verdadero va a ser un 2% de la salud máxima del enemigo o sea da igual que tenga gigantismo es un buff pero por el otro lado el área ahora sigue dañando a los enemigos incluso si el tematurgo es invulnerable o está protegido el área está delimitada a cinco jugadores y el daño por quemaduras contra jugadores montados ahora es el mismo que encontramos sin el daño base en el juego pero 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 también le bajan el hint y ley y el tiempo de reposo quieren volver a meterlas en el juego la elión y la especter ya que ya que vale los cascos y las armaduras bueno nada fuera de lo común lo más destacable de todo esto perdonen chicos que les haya soltado este pastel ya saben que esto es así hay que quedarse con las hachas aquí está todo el temita de las hachas y también chicos quédense con todo el temita de los frost porque va a haber un cambio de meta vale en el tema del gan que van a pegar más rápido el tema de la pasiva esa los fro pero también leyendo me di cuenta que le han hecho bastante los bastones malditos así que los los malditos pueden sentir sentirse un poquito afectados pero bueno dicho esto mis niños espero haberles hecho un poquitito más o menos esta media horita conmigo leyendo todos los cambios que se van a venir a lo que viene siendo alguien online y también recuerden que se vienen muchas cositas aparte de esto que estos son los cambios internos de lo que es el pvp el meta desde de ítem pero luego se vienen cambios en el mapa cambios en estructuras cambios en ciudades ampliaciones se viene de todo chico ahora sí que si me despido por aquí gracias por bancarme un día más dejen un comentario online caso mi niño y suscríbase a la familia y les recuerdo que la descripción tienen todo lo que necesitan todo vale y que seguramente ahora está en twitch en directo así que pásate cabrón un poco más dejen ¡Gracias!